Te invito a escuchar Esperando Aquí por Ti, que ya se encuentra en la mayoría de las plataformas digitales de música, empezando por Spotify, agrega a tu playlist Esperando Aquí por Ti del Ángel Radioactivo, no olvides compartirla y escucharla muchas veces, está muy bonita, dedicada para todos mis amigos y seguidores de El Ángel Radioactivo, saludos y excelente día. ¿Por qué tardaste tanto?